Es originario de Aguascalientes y cuenta que desde pequeño tuvo fascinación por las artes, por lo que visitaba constantemente la Casa de la Cultura de su ciudad natal. Y luego ya mi familia me apoyó para estudiar la carrera de Artes Visuales. A raíz de la carrera he tenido una serie de exposiciones en Aguascalientes, solo he expuesto ahí, y mis intereses son con el arte, con la educación, con los textiles, con las masculinidades. Albeck Servín ha desarrollado sus dotes artísticas y diversas técnicas, como el dibujo, el grabado, la escultura, el video y la música. Siempre ha considerado que lo que crea es para el disfrute de sus espectadores. Creo que lo más importante del arte y de ser artista es compartirlo con el público. Y eso de verdad me da como mucha satisfacción y es como el mayor logro que puede tener un artista, compartir su trabajo. Desde hace un tiempo ha incursionado en el arte textil. Su nueva pasión es bordar e intervenir prendas, actividades que son el soporte de su emprendimiento y que gusta compartir con gente de todas las edades y géneros. En Aguascalientes teníamos un club de hombres que bordan. Y justo, siempre he sido un hombre que fluye entre lo masculino y lo femenino, porque soy muy sensible, porque me gustan cosas distintas a la mayoría de los hombres. Entonces, poder dar un taller de bordado y que lo dé un hombre, creo que es también una invitación al público a que dejen un poco atrás como esos prejuicios. Asegura que esto lo motiva a dar talleres, como el que próximamente se llevará a cabo en la enseñanza Casa de la Ciudad en San Cristóbal de las Casas, los días 6, 7 y 8 de octubre. Vamos a ver lo básico. Les voy a enseñar a bordar las puntadas básicas, las puntadas típicas, que luego también son muy típicas de acá. Y vamos a ver un poquito de arte, de qué se está haciendo con el bordado, para finalmente experimentar. Agregó que las nuevas masculinidades actualmente están haciendo cambios en nuestra sociedad y señalarlos positivamente a través de talleres como el de él es importante. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.